Ya fue operada y aymada la preciosa bailarina Ahora que la medicina es más sublima y más clara Con la sonrisa en la cara volverá firme y entera Como un sol de primavera más puro y resplandeciente Para que el mundo presente la vea por donde quiere Ya va a regresar yaymada y se da fortuitamente gracias a Dios Y a la gente que apoyó sin dar la cara Para que ella regresara Muchos pudieron rezar ¿Cómo no se va a salvar una rosa como esta Si a San Dios hace una fiesta viendo a yaymara bailar? Yaymara va a regresar con su baile y su sonrisa Y se volverá la brisa con su encanto a perfumar Volverá para alumbrar como una radiante estrella Porque sin su cara bella ningún instrumento afina Y el cuerpo de bailarina La producción, el programa y yo Estamos incompletos Sin tenerla en esta ocasión Para devolverle allí su luminosa alegría El cirujano tenía el sol en el bisturí Pronto estará por aquí Alegra y desenfadada Con el sol en la mirada Devolviendo lo que vio Contenta como si no hubiera pasado nada Yaymara debe seguir el escenario Llenando para la vida bailando Sin dejar de sonreír Yaymara debe reír sin gotas en la mejilla Como una barca sencilla Que cruzó la ola violenta En medio de una tormenta Y llegó viva a la orilla Muchas gracias Este es el regalo de Juan Antonio De los poetas Nosotros somos el regalo ¡Gracias!